Continuamos, el Ayuntamiento de Veracruz informa este lunes que el alcalde Fernando Yunes Márquez envió un oficio a la maestra María Luisa Alvarez González, secretaria del Bienestar del Gobierno de la República. Le solicita un acuerdo modificatorio que permita la utilización de recursos provenientes del FIMS, destinado así un 5% del total de dicho fondo para la atención a las necesidades derivadas de la contingencia sanitaria. Yunes Márquez expresó que debido a la pandemia los ayuntamientos enfrentan la problemática de no estar preparados financieramente para hacer frente a las diferentes necesidades derivadas de la misma. Por lo tanto, ampliar la cobertura de los recursos permitirá la adquisición de insumos sanitarios de primera necesidad, así como acciones sociales básicas que contribuirán al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo General de Salubridad y Coadyuvará a la mitigación del COVID-19. El alcalde mencionó que dicha propuesta estará sujeta a las disposiciones legales correspondientes para su correcta aplicación.